Porque más allá de los afectos que todos tenemos por nuestra tierra, por nuestra patria chica y por nuestra patria grande, lo que queremos y merecemos, como españoles, es la igualdad de recursos, la igualdad en todo el territorio nacional. Vamos a cumplir ahora 40 años de ese proceso que se había iniciado años atrás, en 1976, para acabar constituyendo nuestra tierra en una comunidad autónoma, en ese nuevo diseño territorial que había establecido nuestra Constitución Española de 1978. Nos engañaron, nos prometieron una tierra de riqueza, de autonomía, integrada bajo una misma España, donde se nos dijo a la hora de votar que esa comunidad autónoma en que se constituiría Castilla-La Mancha sería el maná para vuestros hijos, para vuestros nietos, que esa sería la solución para los que se hacían llamar a sí mismos naciones dentro de España. Y solamente en Vox decimos alto y claro que estos 40 años de desarrollo del Estado de las autonomías ha sido un auténtico fraude que únicamente ha dado lugar a un Estado del bienestar de los políticos, de esa clase política que cada vez mantiene una distancia más infinita respecto de la calle. Por eso, cuando tienen que pedir al Gobierno de España y pasan su factura y someten al chantaje al Gobierno de la Nación, un chantaje que se lleva produciendo desde hace 40 años, bien sea con Conveniencia Unión, bien sea con el partido extorsionador vasco, lo primero que hacen es decir, ¿qué hay de lo mío? Y el que hay de lo mío son los cinco presos etarras que se están trasladando a las cárceles próximas al País Vasco. ¡Que nadie os robe la esperanza! Porque sin vosotros, y este es nuestro mayor secreto, no somos nada. Gracias infinitas por darnos tanto. ¡Viva España!